Estamos en esta mañana con los concejales de Juntos por el Cambio, Mónica Pereira y Ricardo Belía, que muy amablemente han accedido a hablar un ratito con nosotros. Y bueno, muchos temas en los que podemos hablar, pero bueno, vamos a arrancar con lo más reciente, que es esta reunión que tuvieron con el comisario Acevedo de nuestra ciudad. Bueno, una reunión que es muy amplia y que abarca muchos temas y todos muy profundos. Lo que queremos saber es justamente qué temas se tocaron y si llegaron a algún acuerdo, resolución o conclusión, bueno, dentro de las problemáticas que seguramente se han planteado en esa reunión. Hola, buen día, muchas gracias. Sí, la reunión fue muy fructífera para nosotros. En realidad tenía dos objetivos. Primero, interiorizarnos más acerca del funcionamiento interno de la comisaría, cómo están en este momento en cuestiones estructurales y de personal, de móviles, policiales, y después cómo estaban trabajando, no a modo de, digamos, de cuestionamiento, sino para interiorizarnos, de cómo funciona a nivel de ciudad, de barrios, de las localidades. Bueno, en realidad el comisario nos atendió muy bien, estamos muy contentas, nos hizo toda una descripción general de cómo es el funcionamiento, lo que pudimos observar es que lamentablemente, bueno, Salto cuenta con poco personal en cierta forma para la cantidad de habitantes que somos y en cuanto a móviles también, o sea, poseen creo que cuatro en total, de los cuales en la calle hay solamente dos. Entonces, para una ciudad que está en continuo crecimiento, donde la población es mucha, tal vez estamos un poco cortos en ese sentido, un poco, o sea, pero eso depende de provincia, por supuesto, de los móviles que le envían de provincia. Y en otros temas puntuales que tienen que ver con la seguridad de la sociedad saltense respecto a la prevención del delito, están trabajando, igual hay modalidades nuevas, ¿no?, delictivas, y están trabajando también con el tema de las víctimas de violencia de género, o sea, en coordinación con la Comisaría de la Mujer. Lo que vemos por nuestra parte también es que hay, como decía, nuevas modalidades, por ejemplo, que tienen que ver con denuncias o expresiones de los habitantes de Salto, que están viendo, por ejemplo, que encuentran las casas con marcas, con grafitis, una especie de grafitis extraños en lugares, en calles completas, digamos, de tres cuadras, donde están marcadas. Y la gente se pregunta realmente si tienen que ver con marcas al azar de alguien que salió a hacer un grafiti, o realmente tienen que ver con algún actuar delictivo que puede llegar a generarse. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que nos preocupan a nosotros, también se las presentamos al comisario. Ellos hacen su trabajo, el foco principal que están tratando de poner es en la prevención. Sabemos que hacen lo que pueden y trabajan bien, muchas veces también en cuanto a la prevención, es un trabajo integral que se debe hacer, no solamente desde la comisaría, creo que desde todos los ámbitos de la seguridad, también desde monitoreo, que bueno, particularmente en ese aspecto, nosotros pedimos que nos informaran cuántas cámaras son las que efectivamente están funcionando, porque sabemos que instaladas hay un montón. En funcionamiento el número exacto nunca lo tuvimos, pero bueno, aparentemente con lo que hay más o menos alcanza como para trabajar, lo ideal sería que esas cámaras también llegaran, por ejemplo, a los puntos más como periféricos de la ciudad, a determinados barrios donde no es el único foco donde se generan los delitos, pero sabemos que hay mayor conflictividad. Entonces, en ese aspecto ya es, se depende obviamente de monitoreo y tránsito, pero bueno, también es un punto que también se lo preguntamos y se lo dijimos al comisario si en ese actuar tal vez se podría hacer algo. Así que, respecto al narcomenudeo, que hicimos una pregunta muy puntual, porque Salto no escapa de los problemas que tiene el país entero, la respuesta es que se está trabajando, obviamente datos ni nada nos pueden dar porque es un trabajo muy especial y particular. nosotros creemos que siempre en ese tema especial hay que profundizar, porque es un tema creciente en toda Argentina, entonces, que por supuesto es un problema que deriva en muchos otros problemas y que hay que trabajar no solo desde la seguridad, sino también desde otros ámbitos de contención, con familias y adolescentes y chicos en general. Así que, bueno, la reunión fue fructífera, como te digo, nos atendió muy bien, evacuamos un montón de preguntas y consultas y de hecho, hasta para muy poquito tenemos pactada también una reunión con el Secretario de Seguridad de CUNTA. Así que, estamos trabajando porque nos preocupa, o sea, principalmente la preocupación viene por un caso puntual de violencia de género, donde ahí también creemos que se puede hacer un poquitito más, porque en cuanto a violencia a las víctimas, por ejemplo, de violencia se les otorga el botón antipánico, pero fuera de eso sabemos que hay un sistema de pulseras electrónicas, que eso también ayudaría mucho en la problemática cuando la víctima se encuentra con que tiene el victimario a la persona que la violenta cerca y no sabe a dónde recurrir. Entonces, el caso de la pulsera, que es un planteo que le hicimos también y en su momento, o sea, la respuesta fue, en otra oportunidad fue una cuestión de fondos, ¿no? Entonces, bueno, ahora creemos que tal vez es un tema que se puede volver a revisar, porque sería un paso más para evitar que se pase a un tema mayor, como ha pasado en otros distritos, de llegar a un femicidio, por ejemplo. Así que, bueno, todas estas cuestiones se hablaron y nosotros llevamos muchas propuestas, muchas dudas también, porque hay veces que nos preguntamos, como cualquier vecino, bueno, ¿cuántos patrulleros hay? ¿Cuánta gente trabajando hay? ¿Qué se hace? ¿Qué están...? Y, bueno, las respuestas fueron buenas y también propusimos, porque sabemos que se puede siempre hacer un poquito más. Bueno, digo, nombraste cosas todas muy importantes. Entre ellas, esto dijiste, bueno, de trabajar con la comisaría de la mujer para evitar esa violencia familiar o estar muy presente cuando suceden estas cosas. Y otra muy importante también es el tema de monitoreo. No tuvieron resultados, si bien de ellos, pero, digo, si hablan de prevención, digo, se supone que las cámaras ayudan a esa prevención. Sí, exactamente. Por eso es que queríamos saber si están todas en funcionamiento. Y después también la pregunta es, de cierta forma, también deberían llegar las cámaras a los lugares donde muchas veces se generan los problemas o donde están sujetos a distintas conflictividades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros que recorremos los barrios y estamos mucho, por ejemplo, con el tema de medioambiental, en el tema en Balaco. En Balaco sabemos que no hay cámaras. Y en Balaco también es como cualquier otro barrio que también tiene que estar protegido y que tiene que por lo menos tener que contar con esa herramienta por si se genera algún conflicto. Las denuncias no siempre son por un robo, muchas veces son por problemas intrafamiliares, con los vecinos, ¿no? Hay distintos tipos de conflictos que se podrían tal vez, no sé si prevenir de todo, pero ya es una herramienta más que ayudaría, ¿no? Así que, bueno, esas son nuestras cuestiones. Sabemos que la periferia en realidad, a excepción de las salidas de salto, después está en ese sentido. Con respecto a las cámaras, no está muy protegida, no hay cámaras. Generalmente están en la zona céntrica, ¿no? Pero no yéndonos tanto a la periferia. Así que, bueno, es un punto también a tener en cuenta, porque también en los mismos barrios nos hemos encontrado con que la gente nos dice, no, acá no vienen, supongamos, no vienen la asistencia social o no vienen, no sé, no vienen del municipio. Y nosotros, bueno, la pregunta es cómo que no vienen o cómo que no están. Y, bueno, a lo mejor es esta misma cuestión. Por ahí hay que trabajar un poco más. Sí se llega a parte del barrio, pero, bueno, hay que profundizar más porque, bueno, aparte, en general, salto se está extendiendo muchísimo. Ya con lo que había no alcanza, hay que seguir trabajando. Bueno, muchas propuestas. Y, bueno, otra propuesta también muy interesante es el proyecto del Wi-Fi social, ¿sí? Queremos que, bueno, nos cuentes también, Ricardo, cuáles son esos proyectos además del Wi-Fi. Bueno, sí, el proyecto del Wi-Fi social es un proyecto interesante que también se presentó desde nuestro bloque, junto con el cambio en el Consejo Deliberante. Y que, bueno, ahora estamos esperando que haya una respuesta de parte del Ejecutivo para tratarlo, transformarlo en ordenanza y llevarlo a la práctica. ¿De qué se trata? Wi-Fi social libre y gratuito significa llevar a todas las zonas de Salto, sobre todo a las zonas más periféricas de la ciudad y a todas las localidades del partido de Salto, Wi-Fi social libre y gratuito. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos viendo cuando recorremos es que la gente más carenciada, sobre todo, teléfonos y celulares tienen, o de alguna forma, o algunos inclusive hasta computadoras, pero el problema es que no tienen señal porque justamente, dada la situación económica que nadie desconoce, el problema que está teniendo la gente es poder pagar el abono y tener activo la Internet en el teléfono o en la computadora. Por lo tanto, no tiene forma de acceder. Y hoy por hoy, donde la virtualidad es tan importante, sobre todo en la parte educacional, los chicos no pueden conectarse porque por más que accedan a un celular que puede conectarse, no tienen la señal ni tienen a dónde ir. Entonces, lo importante en esta propuesta es dar Wi-Fi libre y gratuito, si no se puede, las 24 horas, aunque sean determinadas horas en el día, para que esta gente, sobre todo los estudiantes, tengan acceso a Internet, puedan conectarse habitualmente con la escuela y no quedar excluidos del sistema. Porque el problema, repito, es que no tienen forma de conectarse porque no pueden pagar el abono. Esto ocurre, es muy recurrente esto. Celulares tienen todo, pero dependen de Wi-Fi. No solamente la parte educacional, sino también la parte social, me refiero a cualquier tipo de persona que quiera hacer un trámite, que lo quiera hacer por Internet o que quiere mandar un WhatsApp para sacar un turno para el carnet, para el hospital, no tiene cómo hacerlo porque no tiene Wi-Fi, o que no tiene conexión. Entonces, es muy importante tratar de llegar con Wi-Fi libre y gratuito a todos los lugares del partido de asalto, no solamente de la ciudad, sino en la localidad le ocurre exactamente lo mismo. Sabemos de que hay algunos movimientos sociales que también lo están pidiendo, hemos escuchado alguna nota. Así que, bueno, como que nos anticipamos un poco a esa solicitud, que es un pedido a gritos de toda la gente, sobre todo aquellos que viven en la periferia, los que menos tienen. Porque los que podemos, de alguna manera, por suerte, pagar el abono, no quedamos excluidos porque tenemos el acceso a Internet. Pero estamos hablando de la gente más vulnerable dada la situación que estamos viviendo, donde la pandemia se está agudizando nuevamente y la virtualidad por ahí se está agrandando y la situación económica, lamentablemente, también se sigue agravando día a día. Así que cada vez se va a acentuar más. Así que ese proyecto de Wi-Fi estaría muy bueno que cuanto antes se pueda sancionar y sobre todo llevar a la práctica porque sabemos que es viable. De hecho, en Salto hay algunos puntos con Wi-Fi libre y gratuito que se hicieron históricamente por un convenio con la provincia o Nación, no recuerdo bien cómo fue, pero tenemos 4 o 5 puntos en la ciudad de Salto, pero estamos hablando de zonas más céntricas. La idea es extenderlo a las zonas más vulnerables o más periféricas de la ciudad. ¿Y cuánto hace que han propuesto esto que es tan interesante y tan importante sobre todo? Porque la virtualidad en este caso, como ustedes bien dicen, hace que haya un sector que tenga acceso y un sector que no. Entonces digo, ¿cuánto hace que hicieron esta propuesta? ¿Tuvieron alguna respuesta como de que es probable, que es viable o que por lo menos se tiene en cuenta esta propuesta? Bueno, hoy por hoy tengo que decirte que en este caso de esta propuesta es relativamente nueva referiéndola a otras propuestas que hemos hecho el año pasado, porque hay muchos proyectos lamentablemente que de nuestro bloque se han planteado, muy interesantes, inclusive con fechas de hace ya un año y ni siquiera han sido contestados. O sea, es como que bajan, nosotros hablamos de bajar, cuando los consejeros hablamos de bajar a las áreas, porque el Consejo General está en planta alta y el Ejecutivo está en planta baja, pero bueno, los expedientes se mandan a las áreas para que se expidan al respecto y se manifiestan respecto a la viabilidad y a la legalidad del proyecto, y esos proyectos nunca vuelven. En este caso, el de Wi-Fi Social hace relativamente poco, ahora un mes que se... En abril, bueno, dos meses, que está en estado parlamentario, digamos, y que está caminando por estas áreas, pero no ha subido de nuevo al Consejo Deliberante para ser debatido en una sesión y aprobado o desaprobado, lo que la mayoría considere. Pero bueno, estamos esperando la respuesta y esperemos que sea la brevedad, porque es un tema que urge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!